Hola, ¿qué tal, artistas? ¿Cómo están? Mi nombre es Vanessa García. Vuelve a esa primera motivación. Hay que trabajar muchísimo. Mayor ventaja es que realmente puedes aprender. Te doy la bienvenida al podcast de ArtCosmetic, apasionados por la micropigmentación. Hola, ¿qué tal, artistas? ¿Cómo están? Aquí Vanessa García en un nuevo episodio del podcast de ArtCosmetic. Esta vez quiero hablarles de temas, ya sabes, de marketing que me gustan tanto porque me pidieron tips y secretos para tener más citas en tu estudio de microblading. Este tema ya lo hemos hecho anteriormente, pero quiero como refrescarlo y darle un nuevo enfoque porque la verdad es que siempre es necesario que estés actualizada sobre cómo tener más clientes. Más que nada porque ahorita la competencia está muy dura. Bueno, más bien, a veces pensamos, la competencia está muy dura, ya nadie quiere pagar el microblading caro, ya nadie quiere hacer todo el proceso. Entonces, hay que entender que las clientas han cambiado y que las clientas quieren diferentes cosas. Con esto no me refiero a tener diferentes técnicas, la verdad, porque yo he visto que el microblading ha sido un servicio que se ha mantenido muy constante en lo que va, digamos, como del tiempo. Es el servicio que más siguen pidiendo, pero, ¿qué pasa? Antes, a lo mejor nada más abrías tu página de Facebook, publicabas una foto y las clientas preguntaban y se avanzaban y yo quiero, yo quiero, yo quiero y les cobrabas lo que quisieras y así. Si tu trabajo era bueno. Pero ahora como las cosas han cambiado y las redes sociales ya son diferentes, ya no basta con publicar una foto, ya no basta con publicar una simple imagen. Ahora tenemos que empezar a publicar videos, carruseles y reels para captar la atención de las clientas o TikToks, la verdad, y es por eso que nos hemos tenido que reinventar y hemos tenido que hacer diferentes cosas. Porque esta semana ya van dos o tres alumnos que me dicen, van, es que no hay clientes, es que no sé cómo hacerlo, hay que publico, qué hago. Y bueno, pues aquí les traía estos tips precisamente para que con ese enfoque en la mente de que hay que hacer cosas diferentes, empecemos obviamente a ejecutar nuevas estrategias, ¿sale? Siempre es necesario que te reinventes, siempre es necesario que hagas las cosas diferente para poder siempre tener más clientes, ¿ok? El punto número uno es que cambies constantemente tus promociones, ¿ok? ¿A qué me refiero con eso? Nunca tengas la misma promoción y siempre se los he dicho porque luego siempre haces lo mismo. Siempre dos áreas por dos mil pesos, o sea, y esas dos áreas siempre las tienes todo el tiempo. Entonces trata de cambiar tus promociones, trata de ser constante y variada. Y como siempre te digo, las promociones solamente deben de durar un cierto tiempo, no tienes que estar todo el mes con la misma promoción, ¿ok? Un punto muy importante, hasta el final te voy a dejar el tip que a mí me ha funcionado más y del cual yo estoy como súper orgullosísima de decir, esta es la clave. Pero no olvides esto, cambia constantemente las promociones y siempre se variada. Un mes puedes poner un 2x1, al mes siguiente puedes poner un 50%, el otro mes puedes poner un 3x2. Siempre ten promociones, pero siempre ten promociones distintas. Retoque gratis también, etc. ¿Ok? Ahora, el punto número dos, que creo que es muy importante. Haz más contenido para tus redes. Siempre mantente en constante creación de contenido. ¿A qué me refiero con eso? Haz reels y haz tiktoks, ¿ok? El formato está cambiando. Las clientas quieren ver algo diferente. Ahorita voy a pasar lo de las campañas publicitarias, pero tan solo de 6 meses para acá. Hace 6 meses yo todavía promocionaba imágenes, yo todavía promocionaba carretes, o sea, imágenes sólidas. Y ahorita, las últimas campañas de ads que he echado ya son en reels, ya son en videos, ya son en tiktoks, y han funcionado muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque un video, perdón, un reel o un tiktok capta mejor la atención. Entonces, ya tienes que empezar a hacer contenido enfocada en ese objetivo. Reels y tiktoks. Entonces, ya no vas a tomar solamente la foto del cliente del antes y del después. Pues tienes que tomar un video del antes y un video del después y después juntar esos videos y hacer un story time de cómo llegó la clienta, de qué cambios le vas a hacer en su cejita, de qué técnica le vas a aplicar y cuál es el resultado final. Sí, ya tiene un poco más de estructura, ya tiene un poco más de trabajo, claro que sí. Pero si quieres vender más y quieres tener tu agenda llena de clientes, pues solamente tienes que hacerlo. Lo que, por cierto, voy a dar un entrenamiento online de llena tu agenda. Va a ser, no recuerdo bien la fecha, a finales de mayo de 2024. Para que se inscriban, están muy a tiempo. Les voy a enseñar todo acerca de cómo llenar tu agenda de clientes, así como yo lo hago con las estrategias que yo lo hago, las promociones que tienes que hacer, el contenido que tienes que hacer, el presupuesto que tienes que poner, la segmentación, la ubicación geográfica, todo para que tú solita puedas hacer tus propias campañas publicitarias en Facebook y en TikTok y puedas tener siempre agenda llena de clientes, ¿sale? No se lo pierdan para que rápido me comenten, yo quiero, yo quiero, yo quiero y les demos un descuento especial a las primeras personas que comenten, ¿sale? Ok, tip número 3. Utiliza las historias para vender. Hay una estructura que yo utilizo en mis historias que se llama Story Selling, que es como historias que venden, vaya, que es una metodología guiada paso a paso para vender. ¿A qué me refiero con esto? En la primera historia tú vas a poner la problemática que aborda tu cliente. Por ejemplo, ¿tienes cejas escasas y con poco pelo? En la segunda historia vas a poner, o sea, en esa historia pones una foto de un cliente que a lo mejor tenía poquita ceja. En la siguiente historia vas a presentarte como la solución a ese problema. Nosotros tenemos la solución. En la tercera historia hasta el microblading, ¿no? En la cuarta historia la promoción. Entonces, vas a hacer una serie como de cuatro historias al día. Primero presentas el problema, después te presentas con la solución, amplías la solución y das una promoción que tenga un llamado claro a la acción. Eso es muy importante. Para que realmente la cliente diga, ok, si me identifico con el problema, ella tiene la solución y aparte tiene una promoción, ¿sí? Que tus historias siempre sean promocionando tus servicios. En el fin, no siempre tienes que poner todo de venta, de venta. Puedes poner trabajos del antes y del después. Story time de cómo trabajas y lo que te digo del contenido. Pero las historias son para vender porque en las historias ya están tus clientes más cautivos y las historias las ven los clientes que más están conectados contigo. Entonces, trata de siempre vender por historias. Y al menos sube cuatro historias diarias de diferentes... A lo mejor puede ser la misma promoción que tengas vigente, pero diferentes trabajos, diferentes clientes. Tip número cuatro. Y último. Cuatro. Cuatro. Haz ads. Si no sabes cómo hacer ads, si no sabes cómo hacer publicidad pagada en redes sociales, te estás perdiendo de todo, ¿sí, mijita? Porque allá afuera hay mucha competencia, pero no toda la competencia sabe cómo hacer ads. Y a veces uno dice, voy a contratar una agencia de marketing que me lleve todos los ads, que me hagan las publicidades. Y no es que no sirvan las agencias de marketing. O sea, yo que me dedico un poco al marketing, no es que no sirvan las estrategias de marketing que te hace una agencia, pero como que no saben del nicho de micropigmentación, no están empapados de todo lo que no conocen a nuestros clientes. Entonces, para mí, 100% me ha funcionado aprender y hacerlo yo misma. Porque aparte que me sale mucho más barato, porque no tengo que pagar miles de pesos a una agencia, porque recuerda que una agencia, obviamente, aparte de la publicidad que te va a cobrar, te van a cobrar por sus servicios y por el diseño. Entonces, yo tengo mi diseñadora, yo hago mis propios ads, yo genero la creación de contenido, yo genero la creatividad de las publicidades y me funciona mucho mejor. Y si quieres también aprender a hacerlo tú, inscríbete a mi curso de llena tu agenda, que es completamente online, lo puedes tomar de cualquier parte del mundo, te va a servir muchísimo también para cualquier negocio de belleza que tengas y realmente es información muy valiosa de todo lo que yo he aprendido a lo largo de todos estos años para que realmente puedas llenar tu agenda, ¿ok? Y el punto número final que te decía que te iba a dar como que el tip más secreto. Mi tip más secreto cuando estoy muy atorada de que he visto como que bajan las clientas y que no tengo tanta recurrencia de clientas es hago y lanzo una publicidad para modelos. ¿A qué me refiero? Que un muy buen video o un buen TikTok o Reel, acuérdate que ya estamos en el formato vertical totalmente, ese video lo promociono como que estoy solicitando modelos, como que estoy solicitando personas para tomarles fotos y videos, ¿ok? Esto es como para que mucha gente se anime. Porque si tú llegas y le dices, o sea, esto es una, digamos que es una estrategia de emergencia, no lo vas a hacer siempre, no lo vas a hacer toda la vida, solamente cuando haya temporada baja. Por ejemplo, nosotros en temporada baja, ya se los he platicado, que son los meses centrales del año, junio, julio, agosto. ¿Por qué? Porque hay graduaciones, hay vacaciones, hay reingresos a la escuela, la gente anda muy gastada y entonces no sé, no prefieren hacerse las cejas de microblading, sino pagar lo de las escuelas y todo eso. Entonces, esos son los meses donde yo utilizo esta estrategia de modelos. ¿Por qué? Porque siempre pongo en la publicación, buscamos modelos para renovar nuestro catálogo de fotos y videos. Y entonces esos modelos, le pongo ahí, les vamos a cobrar un pequeño costo de recuperación. Los trabajos son hechos por la máster, no son hechos por alumnas y te garantizo que te va a quedar una ceja excelente. Entonces, promociono esa publicación, más o menos le doy como unos 150 pesos diarios, que serán como unos 7, 8 dólares diarios, que es realmente muy poquito el dinero. Y segmento, que les voy a enseñar segmental en el curso, que les digo, un área muy pequeña de mi localidad, para que estén rápido, para que estén cerca. Entonces, es una modelo que le vas a trabajar con muy buena calidad y a bajo costo y la agenda se llena. Ahora, no tienes que cobrarles nada más, o sea, poquito, ¿no? Les vas a cobrar más o menos unos, no sé, pues como un descuento del 50%. Es como si echarse una campaña del 50%. Y la gente lo paga porque el trabajo es muy bueno, ¿sí? Entonces, esa estrategia de buscar modelos, pero promocionarlas es infalible. Como que así te queda duda, coméntame yo y les escribo por ahí la estrategia de los modelos. Pero recuerda, vas a buscar modelos, pero con un buen anuncio publicitario, una excelente foto, una excelente copy y una excelente segmentación de público, ¿ok? Para que realmente se te llene la agenda en esos meses donde sabes que no hay mucha gente y que sabes que no hay realmente, pues, mucho trabajo porque son meses de temporada, baja. Esa es una estrategia de emergencia, ¿eh? Ahora, ¿por qué te conviene buscar modelos también? Porque te van a recomendar. Y las siguientes que ya te recomienden ya van a ser clientas que cobres a precio normal. Ya van a ser clientas que cobres a precio regular, ¿ok? Porque le vas a decir a la clienta, es que nada más de modelos está esta semana. Los demás que, como les vas a trabajar tan bonito que te van a recomendar, las demás clientes que te llegan, pues, ya son a precio normal, ¿ok? Es una estrategia que me funciona muchísimo. Llego ejecutándola años, años, de verdad, años y siempre me funciona todo el tiempo, pero porque es realmente por un tiempo muy limitado, ¿sale? Entonces, pues, bueno, ahí están los tips. Muchas gracias. Este podcast estuvo cortito, pero conciso para que se pongan las pilas y realmente levanten sus negocios de microblading y micropigmentación, ¿sale? Las quiero mucho. Síganos en nuestras otras redes en TikTok. Estamos como .arcosmetic. En Instagram, arcosmeticmicroblading. En Facebook, arcosmeticpmmicroblading. Y, pues, no se olviden de entrar a nuestra tienda en línea, www.arcosmetic.mx si quieren comprar todo para microblading y micropigmentación, ¿sale? Los quiero mucho. Un beso. Bye, bye.